El denominado Corredor Interoceánico del Ixtmo de Tehuentepec, que comprende las ampliaciones de los principales puertos del sur sureste del país, como Salina Cruz en Oaxaca y el de Coatzacoalcos en Veracruz, uno de los proyectos contemplados dentro del marco del Corredor Interoceánico es la construcción de una universidad para un aproximado de 600 a 800 alumnos. Yamil Mafut Trejo, director financiero del Fondo de Desarrollo Mobiliario M2, expresó que actualmente se está gestionando la compra de un terreno que comprende alrededor de 7.000 metros cuadrados para la construcción de una universidad, la cual contará con 12 licenciaturas aproximadamente. Refiere que la educación es uno de los pilares importantes para la integración a la sociedad. Estamos concretando ya la compra del terreno para desarrollar una universidad para la zona. Estamos comprando 7.000 metros cuadrados para desarrollar una universidad que le dará servicio aproximadamente entre 600 y 800 alumnos. Es un programa de desarrollo de una universidad que trae aproximadamente 12 licenciaturas. Nosotros desarrollamos la universidad, la operará la Universidad Vizcaya de las Américas, que actualmente ya está operando aquí en Salina Cruz. Por otra parte, el director general del Fondo M2, José Antonio Moreno Buenrostro, expresó que el tema de la educación en México es un gran reto, pues hay un rezajo en cuanto a la educación. Sobre la creación de esta universidad en la región nixmeña, declara que la finalidad es brindar una educación de alta calidad con una facilidad económica para que los jóvenes tengan la oportunidad de pertenecer a esta. Con una inversión de 63 millones de pesos, se dará inicio al proyecto de la creación de esta universidad, la cual será operada por la Universidad Vizcaya de las Américas, ubicada en el puerto de Salina Cruz. Habíamos decidido empezar a invertir por la capital y después empezar a crecer, pero nos convencieron, nos catalizaron, nos dijeron, empieza por el Istmo. Yo no tenía el gusto de conocer el Istmo. Vinimos, nos llamó muchísimo la atención el crecimiento y hoy ya formalmente estamos aquí anunciando una inversión de 63 millones de pesos. Tenemos ya el terreno que va, está en Tehuantepec y Salina Cruz, a un kilómetro de Liverpool, donde vamos a generar nuestro primer plantel educativo en Oaxaca y orgullosamente aquí en el Istmo. En las imágenes, Isidro Márquez, informó para Meganoticias, Perla Ochoa.